Nosotros ya por la experiencia que llevamos en este trabajo, siempre lo tenemos muy marcado, así por decirle, los últimos meses de cada año. ¿Por qué? Porque viene sabido que llegado a un fin de año los movimientos cambian totalmente. Tenemos, en la mayoría de los casos, circulación de cualquier cantidad de divisas, llámense, para pago de sueldos, aguinaldos, y otros también. Quien más, quien menos, llegado a un fin de año siempre quieren cambiar un vehículo, siempre quieren pintar una casa, remodelar, y esos son los motivos que normalmente circulan más dinero. Y también son situaciones que el delincuente siempre está pendiente, porque sabemos que el delincuente vive de lo que delinque, y lo toman siempre como un trabajo, así como yo estoy trabajando, como ustedes están trabajando. Ahora, se realizaron las distintas reuniones previas a estas fechas importantes, con los distintos buenos representantes de los barrios, comisiones vecinales, y demás de los barrios más populosos, por lo menos de la ciudad. ¿Cuál fue el plan que crearon para poder combatir estos hechos? Y, bueno, ¿cómo se puede seguir trabajando de acá al futuro para poder erradicar de una vez estos delitos, que a veces no son graves, por suerte, pero sí son constantes? Bueno, en realidad yo, particularmente, estuve participando de varias reuniones en distintos puntos del Distrito de Encarnación. En esas ocasiones también estuve escuchando descontento de muchas personas, ¿por qué? Porque existen lugares prácticamente muy reconocidos, así por decirte, donde más hechos punibles están ocurriendo. En su momento fue San Isidro, Juárez San Pedro, y de ahí yo he recogido mucho disgusto, descontento de la gente, y de acuerdo a eso, yo tuve una reunión con aquellos jefes de comisarías. Y yo creo que este es el momento en que en algunos sectores estamos teniendo un resultado positivo. El hecho es que están o siguen ocurriendo los hechos punibles como ser los atracos, los robos, los hurtos. Pero eso no significa que la policía no esté trabajando, todo lo contrario. Así como nosotros nos concientizamos de que llegaba a esta época siempre ocurren malos hechos, de igual manera también nosotros buscamos siempre, de acuerdo a las posibilidades de realizar, de intensificar más los trabajos preventivos, que acá no hay secreto. Ahora, ¿qué recomendaciones le podemos dar a la ciudadanía, al vecino común, a aquel señor que está en su casa, que está en su barrio? ¿Qué medidas puede tomar ante estos hechos? ¿Cuál es la recomendación en estas fechas que son tan sensibles? Bueno, la recomendación que la Policía Nacional siempre lanza en esta parte del año, que por lo menos también el ciudadano se concientice, no solamente Itapúa, no solamente Encarnación, está pasando por un momento difícil. Eso sabemos que a consecuencia de esta pandemia, el tema a nivel país, ¿y por qué no mundial? Y por esa situación, la policía recomienda siempre a la gente que también aporte algo de su parte, en el buen sentido de la palabra, en no tener siempre dineros, elevado cantidad de dinero, no dejar objetos importantes como ser joyas. Y otro objeto, ¿verdad?, es que en el momento en que uno pierde ya realmente a veces se torna bastante difícil recuperarlo. Esas son las recomendaciones que siempre damos en cuanto a eso se refiere. También, en esta época, mucha gente que abandona su domicilio. En esos casos también es muy importante que primeramente lo aseguren bien, en el caso en que se pueda dejar una persona, o de todo modo recurrir a su comisaría jurisdiccional. Estar siempre munido de todos los documentos de tal forma que eviten las molestias innecesarias.